La actriz Rebeca Jones murió hoy a los 65 años de edad. Desde el pasado mes de noviembre del 2022, la actriz estuvo internada en terapia intensiva en un hospital privado. A tempranas horas de este 22 de marzo del 2023, se dio a conocer que Rebeca Jones Fuentes Berahín, mejor conocida como Rebeca Jones, murió a sus 65 años de edad. Aunque no se han dado más detalles de la muerte de Rebeca Jones, se sabe que durante años estuvo peleando contra el cáncer de ovario que la aquejaba. La confirmación de la muerte de Rebeca Jones la dio a conocer su representante, Dana Vásquez, quien dio a conocer que había muerto a sus 65 años de edad en compañía de sus seres queridos. Para Radio Bamba Veracruz, Bonnie, Portugal.